Muy buenos días señora, aquí está su pedido A esto le hace falta la piña Que eres tan inútil que no puedes hacer una simple entrega Pero señora, si me la entregaron en el restaurante Imbécil, que no tienes ojos para ver y boca para pedirlo Pero señora... No, 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 lo que pasa es que eres un pobre diablo que no puede hacer bien su trabajo Señor, le pido respeto por favor Yo hablo como a mi se me de la gana Mire, necesito que me pague el pedido para poder retirarme ¿Qué? ¿Crees que te voy a pagar esto? Yo no te voy a pagar esto, mejor lárgate de mi vista Pero señora, está perjudicando mi trabajo No, sea justo Y todavía me respondes Tú sabes quién soy yo, ¿con quién estás hablando? Yo sí sé quién eres tú Mamá, por favor no te metas en esto No, sí me meto y ahora me vas a tener que escuchar Tú eres el hijo de una mujer que empezó desde abajo como este hombre Todo lo que tienes es gracias a mi esfuerzo No se preocupe señora Fue mi culpa, yo me retiro No, espere Yo voy a cancelarlo Quédese con el cambio Recuerde que siempre va a encontrar problemas y va a encontrar a personas como esta Muchas gracias No te da vergüenza ser así Mamá, yo no quiero discutir contigo Lo que pasa es que el repartidor me trajo mal el pedido Y eso no te da derecho a humillarlo Cuando yo trabajaba así, sufrí muchos insultos y ahora me duele que mi hijo, mi propio hijo humille Mamá, discúlpame, no me gusta verte así Mejor siéntate y comámonos la pizza Quizás falle como madre No mamá, tú siempre me diste todo Eso, eso fue el problema Siempre te di todo lo que tenía Nunca te dejé que lucharas por las cosas Mamá, me hace mal verte así Lo siento y lo peor que es que es mi culpa Ya es muy tarde para corregirte Pero espero que esto no se vuelva a repetir Hay hijos que no valoran porque reciben todo fácilmente De verdad, me siento bien avergonzado contigo, mamá Yo me voy a encargar que esto no se vuelva a repetir Le voy a enseñar a mis nietos a ser personas responsables Así como a ese muchacho Hay muchos que los humillan por personas prepotentes como tú Prepara la mesa Que ahorita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!